Fulgencia León es una mujer de 85 años completamente despierta y lúcida. Fulgencia ha vuelto a aparecer en el video que le comparto. No te entretengo mucho mejor, es que tú lo veas, las cosas increíbles que ha vivido este personaje. Pero te adelanto que es una mujer de 85 años que ha vivido como cuidadora desde que nació hasta sus 18 años con un extraterrestre. Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ella participó en los congresos de ciencia y espíritu hacia la quinta dimensión donde menciona estas frases de personajes conocidos. El que sabe debe, el que no hace lo que debe crea karma. Es una máxima tibetana. Otra más, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los de sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Luther King Fulgencia nos ofrece más informaciones básicas para quienes quieran tomarla en la entrevista de Rafael Palacios a Fulgencia. Se la comparto con muchísimo gusto. Si te ha gustado el video, mis cuervos, por favor compartan. Gracias, gracias, gracias. Música Música Fulgencia Música Música tenía contratada a esta persona, que físicamente era un monstruo, era un ser, vamos, increíble, y nosotros estábamos acostumbrada a verla y no nos parecía nada raro, pero lo que veía por primera vez era la persona. Entonces, este ser, él decía, que es lo que ha dicho antes, que era muy bella, nos decía, ¿cómo puedo ser bella? Lo que aparentemente era un monstruo. Bueno, este ser estuvo en mi casa 18 años. Yo me casé muy joven, con 18 años, y nada más casarme yo, ella, por razones que he complicado explicar aquí, mi madre decidió mandarla a una residencia, y ahí estuvo un poco tiempo. Yo, mi marido, lo destinaron a Madrid, y estuve aquí, pero mis hermanas se quedaron en Murcia, y un día me llamó la madre superiora de este centro donde estaba, y le dijo, ha dicho Antonia que se va a morir, que vengan mis niñas, éramos cinco chicas, y un chico. Entonces, mis hermanas, las que vivieron en Murcia, fueron a verla y, efectivamente, habló con ella, y por la tarde murió. De nada, porque no tenía ninguna enfermedad. ¿Tú no la viste? No la viste. Yo, en ese punto, yo creo que ella se despidió de mí cuando me casé. Yo pienso que le dieron el testigo a mi marido, y fue lo que me ha ayudado durante 61 años, que no es poco. Bueno, entonces, este ser era excepcional, porque estaba en otra dimensión. Ella hablaba constantemente, y nosotros no veíamos aquí nada. Descríbela un poquito. Era, le dijiste, pajita, nuestro... Sí, era una persona con un... su entorno era estrecho, o sea, su toras era estrecho, era una persona, pues, extraña, extrañísima. Pero bueno, sobre todo hubo un hecho que nos cambió a nosotros la vida, pero no le dimos importancia en el testigo. Entonces, ella iba con nosotras al parque. Y en Murcia eran unas aceras estrechas, y entonces había, no sé si alguno de ustedes ni se lo imaginan, eran tartanas, como una especie de parro con una mula. Eran los tarsito entonces. Estoy hablando de hace 60 años. Entonces, íbamos por la acera, y un caballo de estos quiso morder a una hermana mía, que es un poco más pequeña que ella. Entonces, ella se interpuso, para que no le muriera a mi hermana, se interpuso ella y le dio un copado. Entonces, la llevamos al médico. Y el médico que la reconoció, pues, vio que no tenía pezones, no es que no tuviera pecho, ni ombligo, físicamente. Entonces, nosotros, aquello nos pareció extraño, pero no le dio la importancia que tenía. Pasaron los años, nunca pudimos imaginar que fuera un ser de otra dimensión, porque entonces era impensable, pero resulta que yo fui a una charla de Salvador Friseo, y en este señor puso unas fotografías allí, y yo pego un grito, porque ahí estaba Antonia. Fotografías de razas extraterrestres. No, no, estaba allí, y debe tenerlo él en su documentación. Entonces, yo pego un grito, ya vi mis hermanas, y entonces ya empezamos a hablar, y nos contó esto de la mula, que no tenía pezones, que no tenía ombligo, que no sé, bueno, era terrestre. Pero mira una cosa, a ver... Ellos solo supe mucho después, cuando ya saben nada. Entonces... Lo que me... Es un poco paradoja para los que estamos estudiando ufología, y es que cuando hablamos de los grises, todos tenemos entendido que son seres racionales que no humanos, en el sentido de que, racionalmente hablando sí, pero no tienen empatía, ¿no? La empatía es lo que los... La tenían. Y claro, y me decías que... No saludaban. Eso, que eran cantadoras. No saludaban. Éramos sus niños. Por eso, cuando Salvador Friseo dijo que eran entidades negativas, yo dije, no, no, yo tengo que decir que no, porque la experiencia de 20 años es que nos cuidó gratuitamente. Porque en ese tránsito de tiempo pasó la guerra civil española. Y la zona de Bucía fue siempre de... Vamos, comunista. Y no había nada que comer. No es que... No había absolutamente nada. Porque mi madre, mi padre se lo llevaron al frente y... Bueno, no quiero hablar de este tema. Y no teníamos nada. Y gracias a ella, no nos murimos de hambre. Porque ella iba a pedir a los cuarteles. Iba a la huerta, pedía cosas para nosotros. Y no teníamos nada que comer más que lo que ella nos proporcionaba. Entonces, gracias a ella, sus estímulos. Seis niños y una madre, con 31 niños. Entonces, eso para mí fue un impacto, porque dije, no, no es cierto. Este ser vino para ayudar. Y hay que pensar y razonar. Fulgencia, una pregunta. Fulgencia, buenas tardes. Dice que no tenía ombligo ni perrones. No. ¿Había algún otro rasgo característico? Sí, que no tenía nariz. Físicamente, no tenía nariz. Aquí tenía una mujer, una mujer rectangular, así, sin nada de nariz. No es que él fuera... Chata, no. Es que no tenía nariz. Entonces, esa característica fue la que me llamó la atención cuando Salvador Frisero puso las fotos allí y dije, Dios mío, cierto es Antonio, pero no podíamos pensar que podemos ser de otro raro, pero lo era. O sea, lo era. Le aseguro que lo era. Y aparte de esa circunstancia del caballo, ese accidente, ¿hay otros hechos que le llamaron la atención? Pues sí. Tenía un concepto, unos conocimientos espirituales increíbles. Nosotras nos hacíamos cada vez en donde hubiera sacado esta mujer este conocimiento. Ella hablaba sola constantemente. Pero estoy ahora segura que tenía una entidad que nosotros no veíamos, pero que estaba con ella. Porque ella decía que nunca estaba sola. Y nosotras, bueno, debemos pensar otra cosa. Bueno, pues está un poco mirada. Pero era un ser que tenía una dedicación constante. Ella no cobró ni cinco céntimos en el tiempo que estuvo en casa. O sea, era parte de la familia y ya está. Entonces, cuando yo entendía aquello, pues llamé a mis hermanas y nos pusimos a hablar y sacamos atención, es que él no era de estar ahí. ¿Por qué? Lo que no era de estar ahí. No! ¡Suscríbete al canal!